2, 1, al aire. Gracias, Luana Bajara, por el pase. Empezamos, chicos, entonces con el taller de matemática para el aula número 2. Vamos a continuar con la resolución de los ejercicios del tema tratado del día lunes, criterio de divisibilidad. Ampliamos, espérense, 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 ampliamos la pantalla, ahora sí. Acá está, vamos a repasar rápido. A ver, un número es divisible por 2 cuando la última cifra, dice acá, cuando la última cifra debe ser 0 o múltiplo de 2. Ah, otra cosa, por favor, necesito que tengan a la mano el material de clase. Lo que pasa es que para poder desarrollar los ejercicios yo voy a mencionar, bueno, este, en este caso, X vale tanto de acuerdo al criterio de divisibilidad. Entonces, por ejemplo, si yo escucho, profesor, no entiendo, no entiendo. Sí, pero tienes el material de la mano, no, profesor, no, ahí está la explicación. Por favor, material de clase a la mano. Mijero, profesor, que no tenga un comunicador. No, 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 está bien. Tienenlo abierto entonces, Miki, tienenlo abierto. Yo sí lo tengo abierto. Muy bien. Esa actitud, esa actitud, esa actitud, muy bien, Miquel. O sea, es muy buena actitud. Entonces, por favor, tened en cuenta esto. Vamos entonces con el criterio de divisibilidad de 4. Un número es divisible por 4. Ah, ya me acordé. Un número es divisible por 4 cuando las dos últimas cifras son ceros o forman un múltiple de 4. Pero, ¿cómo nos acordamos de esto? A ver. De esta manera. Miren, 4 es 2 al cuadrado. Así me acuerdo. ¿Por qué? Porque en este caso, si 4 lo expreso como potencia de 2, pues el exponente es 2. Así me acuerdo. Con la manzanita. Entonces, en este caso, un número es divisible por 4 cuando las dos últimas cifras son ceros o forman un múltiplo de 4. Nada más. Listo. Siguiente. Y con el 8 semejante. Con el 8 semejante. O sea, la idea es parecida. Porque 8 es igual a 2 al cubo. 2 al cubo. Así nunca se van a olvidar de esto. A ver. Listo. Este parece un tomate. ¿Qué te parece Luana Jara? ¿Se entiende o no se entiende Luana Jara? Sí. Con más ánimo, por Luana. Sí, profesor. Sí, obvio. Sí, viendo. Estás sencillísimo. Así, con esos ánimos de Miquel. Así. Bien. Andy Cunha, te escucho. Sí, profesor. Muy bien, Luana Jara. Andy Cunha, te escucho. Andy. 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 Te vas alzando la mano, Andy. Andy, no te escucho, Andy. Andy. Bueno, continuamos. Seguramente para algún inconveniente. Ahora sí, ya te escucho, Andy. Profe, perdón. Se me trabó la PC. ¿Cuál es tu consulta, Andy? Profesor, la potencia que nos está dando el exponente sería las últimas cifras que debemos de ver para el criterio. Claro, o sea, en el caso de en el caso de 2, puedes observar que 2 es 2 a la 1. O sea, el exponente va de la mano con la cantidad, con el número de cifras. A ver, el exponente de 2 va de la mano con la cantidad de cifras que están en último lugar. Es decir, si divisible por 2 cuando la última, el exponente es 1, cuando la última cifra sea 0 o un múltiplo de 2. Y divisible por 4 cuando las dos últimas son 0 o forman un múltiplo de 4. Y divisible por 3 cuando las tres últimas cuando las tres últimas son 0 o forman un múltiplo de 8. Así no lo vamos a olvidar. A ver, criterio de divisibilidad por 5. Cuando termina en 0 o 5, nada más. Termina en 0 o 5. El más difícil. Se está regalando. Regaladísimo. Pues divisible por 10 cuando la última cifra pues se termina en 0. Perdón, es 0. Nada más. Divisible por 10 cuando la última cifra pues es 0. Les pregunto, chicos. ¿Un número si es divisible por 5 será divisible por 10? ¿Será divisible por 10? A ver, manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba como dice Macuco Gallardo. Andy, te escucho. Profesor, la pregunta es si un número es divisible por 5 también puede ser divisible por 10. ¿Será? Esa es la pregunta. ¿Será o no será? Bueno, profesor, no en todos los casos. en algunos casos sí es. Sí, porque la última cifra de algunos casos de 5 es 0 y en el 10 solo debe de ser 0. Así que se podría decir que en algunos casos no más sería, no en todos. Exacto, Andy. Claro, porque para que un número sea divisible por 5 debe acabar en 0 y 5. Si acaba en 0, sí es por 10, pero si acaba en 5, no, pues. Pero si cambiamos el orden es decir, si un número es divisible por 10, ¿será divisible por 5? Andy, escucha, te escucho. No en todos los casos igual que en 5, profesor, no en todos los casos. ¿Seguro? ¿Seguro? Profesor, yo, 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 yo. Ajá, ahí está la réplica, ahí está la réplica. Sí, sí es porque los criterios dicen que debe terminar en 0 o 5, así que sería en todos los casos. Ajá, claro, si es divisible por 10, también es por 5. De inmediato, de inmediato. Muy bien. Un ratito, chicos. Ahora sí, continuemos. Criterios de divisibilidad por 3. Un número, ahora, las preguntas, ¿saben por qué han juntado el 5 y 10? Porque son parecidos. ¿Y saben por qué juntan el 3 y 9? También por la misma razón. Porque son parecidos. Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras nos da un múltiplo de 3. Y un número será divisible por 9 cuando la suma de sus cifras nos da un múltiplo de 9. pregunta, 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 si un número es divisible por 9, ¿será divisible por 3? Ajá. A ver, vamos con... A ver, están todos. Vamos con... A ver, Luana Jara. Señorita, le escuchamos. no no porque o sea lo coinciden lo mismo porque al sumarse las cifras el resultado tiene que ser un múltiplo de 9 o de 3 pero de 9 por decir un múltiplo de 3 es 15 y de 9 no ya, ah claro en ese caso no podría ser en ese caso si Silvana, si es divisible por 3 no necesariamente es divisible por 9 no necesariamente, pero al revés si es divisible por 9 si o si es divisible por 3 Silvana o sea, a lo que quiero llegar, miren la explicación se las pongo de manera gráfica vamos a colocar acá 1 por acá 2, o sea los números que son divisibles por 9 también son divisibles por 3 es decir, el conjunto formado por los números divisibles o mejor dicho, el conjunto formado por los múltiplos de 9 está incluido está incluido en el conjunto formado por los múltiplos de 3 claro si es múltiplo o divisible por 9 también es de 3 pero al revés no, no necesariamente Andy, te escucho Andy profesor, yo pienso que sería porque 9 sería un múltiplo de 3 claro, por esa razón pues por esa razón ajá ahí es chido ajá, muy bien ¿qué más ha conectado? escuché acá una campanita Alejandro hola Alejandro, ¿cómo estás? y también porque 9 es múltiplo de 3 exacto así como en este caso 10 es múltiplo de 5 ajá ¿qué tal Alejandro? lo que pasa, ahora repito como 10 es múltiplo de 5 si un número es divisible por 10 también es de 5 si un número es divisible por 9 también es de 3 ¿por qué? porque como acaba de decir Matías y en este caso pues ah, y Andy si es divisible por si es múltiplo ya también lo es divisible ya me estaba enredando lo que pasa es que estaba revisando quiénes estaban en la clase ajá se conectó Manuel Lina ah, es a ver hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Manuel Lina creo que es un hombre de papá hola hola, hola hola vamos a ver vamos a revisar vamos a confirmar hola Manuel Lina creo que es creo que es vamos a preguntar hola Manuel sí, buenas noches maestro ¿qué tal señor? ¿cómo está? buenas noches bueno, casi buenas noches sí, sí sabes que estaba suplicando al promotor para que sí me había eliminado es decir, no he hecho el pago todavía para las clases sí yo he podido ingresar el problema es que mi hija no no ha podido ingresar de su tablet ya entonces será el viernes nomás se conectará al viernes ¿no es cierto? está, está ahí está a ver, a ver vamos a revisar Giza 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 ¿me escucha? Giza está ahí Giza sí, sí, sí yo soy su padre de Giza sí ¿está con usted Giza? no, está yo estoy en otro lugar de mi trabajo por eso es que ella no ha podido ingresar ya y ¿ustedes decían que se le reenvía el número de Giza? no, no puede acceder sí le he enviado el enlace ya el problema es que su tablet no permite parece es lo que me ha dicho ya entonces se perderá esta clase entonces para las clases del día viernes ¿no más será? ya perfecto señor pues sí, por favor sí, esperemos que pueda mejorar la conexión para que pueda participar en la clase señor sí, sí, sí la ficha usted enviará ¿no? sí, sí de todas maneras señor de todas maneras ya entonces eso lo voy a imprimir y yo lo voy a hacer repasar mañana perfecto señor así que ajá y el viernes ¿qué área se trabaja? hoy día estamos terminando ariméticas estaremos trabajando si no me equivoco razonamiento matemático ARM ¿no? ¿y el sábado también crea? no, el sábado el seminario de matemáticas señor ay, ay, ay entonces para el viernes y sábado bastaría perfecto señor así que vamos entonces gracias más siempre ya a usted señor ya, chao, chao bien continuamos entonces ¿dónde estaba? allá pues criterios de divisibilidad por tres y por tres estamos en ese punto ahora sí pasamos a la acción Carlito Becerra ¿estás ahí? sí, perfecto ¿qué pasó Carlitos? no, no te escucho Carlitos ¿estás ahí? ah ya, ahora sí ajá divisibilidad por siete y por once divisibilidad por siete y por once bien un número va a ser divisible por siete esto es nuevo aunque yo lo mencioné acá está acá está mencionado un número va a ser divisible por siete cuando cuando, cuando, cuando miren lo que va a ser miren lo que va a ser gracias gracias Carlitos por la introducción voy a desaparecer por favor fui yo ah gracias Andy Kuncha por la introducción voy a desaparecer esto porque quiero explicarles de cero ¿ah? así de de cero fue ahí va a ver quiero que me ayuden en lo siguiente ¿ah? para explicarles Luana Jara a ver tú que sabes multiplicar rápido Luana Jara multiplica siete por a ver siete por vamos a tratarme cinco mil trescientos cuarenta y dos ¿por cuánto? siete por cinco mil trescientos cuarenta y dos pues a calcular pues le van a ah ya cincuenta cinco mil siete por cinco mil trescientos cuarenta y dos ya ya me dictas Ivana hazlo bien cinco ¿siete por qué? siete por cinco mil trescientos cuarenta y dos si no, no sale ya profesor 37 mil trescientos noventa y cuatro treinta y siete mil trescientos noventa y cuatro trescientos noventa y cuatro ven así ven que el trabajo en equipo es mejor treinta y siete mil trescientos noventa y cuatro y se le robaron profe es que literalmente yo estoy en un tablet y helado tengo mi celular preparado ya entonces en este caso chicos ese número es siete por cinco mil trescientos cuarenta y dos bien nosotros sabemos ya de antemano que ese número es divisible por siete ¿estamos de acuerdo? sí, ya sabemos que es divisible por siete ¿sí? ya sabemos ya, sí, sí, sí ese número es divisible por siete porque es siete por cinco mil trescientos cuarenta y dos bien, eso ya sabemos abre la pantalla ya, ahí va entonces vamos a suponer que no sabemos vamos a ponernos en ese caso hipotético que no sabemos entonces para demostrar o para confirmar que este número es divisible por siete lo que vamos a hacer es multiplicar lo vamos a multiplicar cada una de sus cifras lo vamos a multiplicar pero de derecha a izquierda repito vamos a multiplicar de derecha a izquierda es decir desde cuatro por los números uno tres dos y acá empezamos uno otra vez uno pero sería negativo acá sería tres menos tres claro negativo también y si tuviera más cifras sería menos dos y luego el nuevo compositivo uno tres dos intercalado exacto exacto acá vamos a multiplicar si así nomás estás en primaria ¿cómo sería en secundaria? ¿el lugar no? así eso yo me lo sabía profesor no digo entonces multiplico acá cuatro por uno cuatro veintisiete siete seis siete siete pero sería menos siete Miquel menos siete entonces menos nueve ah muy bien Miquel otro alumno que está avanzando a pasos agiantados menos nueve ajá el siguiente paso chicos y chicas es sumar vamos a sumar esos resultados así vamos a sumar todo no te preocupes carrito ahorita yo te enseño ahí va mira mira empecemos voy a usar el color verde ahí va primero suma los positivos pues para no complicarme está fácil espérate espérate seis más cuatro diez diez más veintisiete treinta y siete ajá treinta y siete treinta y siete menos treinta y siete menos siete treinta treinta menos nueve veintiwan veintiuno como dice Andy Cunha está chido veintiuno está fino tres por siete veintiuno y veintiuno y veintiuno múltiplo de siete sí sí listo confirmado eso significa eso significa pues que este número es divisible por siete queda ¿se entendió? entonces para para saber Maxo profe Maxo no te preocupes ahorita voy a explicar otra vez para saber si un número es divisible por siete una práctica exacto para saber si un número es divisible por siete la lajara está siguiendo un punto que me está leyendo la menta entonces para saber si un número es divisible por siete nosotros tenemos que multiplicar de derecha a izquierda por las cifras un, tres, dos menos uno, menos tres, menos dos un, tres, dos, dos así luego multiplicamos primero después sumamos sumamos las cantidades obtenidas y eso nos tiene que dar un múltiplo de siete y efectivamente veintiuno es múltiplo de siete ¿por qué? porque es siete por tres ¿bien? miren todos los pasos que estamos dando desde múltiplos y divisores por eso era importante conocer que es un múltiplo y que es un divisor bien confirmado entonces como la suma es veintiuno que es múltiplo de siete pues está entonces a pedido de Luana Jara y sí yo también pensaba lo mismo Luana Ibanita chicos en una hoja parte en una hoja parte por favor verifiquen si el siguiente número doscientos noventa y tres mil ciento cuarenta y ¿se debe exponer? sí doscientos noventa y tres mil ciento cuarenta y seis verifiquen por favor si es difícil por siete tienen cinco minutos empiecen por favor profe una pregunta el toque del ejercicio anterior si te escucho Andy profe ¿cómo salió el número treinta y un mil doscientos treinta y uno? treinta y un mil treinta y un mil ¿cuál número? treinta y un mil no no es que se está refiriendo al uno tres dos menos uno menos cinco esos números esos números son los que corresponden para o sea para demostrarse un número divisible por siete Andy ¿de dónde salió? sí hay una demostración Andy hay una demostración si nos alcanza el tiempo realizo la demostración ¿sí? profe ese procedimiento de ese número de ahí de ese número de ahí lo debemos de hacer con el número que nos acaba de dar en la práctica exacto Andy exacto Andy con este acá vamos vamos chicos empiecen por favor profe y o sea ponemos el menos tres el menos uno el menos dos exacto Mati ah profesor usamos ese número en el número que nos dio claro pues claro ah ya entonces está chido está chido jajaja sí está chido jajaja probo el señor calcetín facherito vamos a ver qué tal me sale jajaja profe yo lo hago al señor calcetín fino ajá jajaja que sea divisible entre siete no me convence este señor calcetín profe ese se divide ¿no? profe se divide no no usa criterios de divisibilidad Carlitos ahí está el criterio profesor aquí estamos con números enteros ¿no? sí Andy sí ya gracias ya listo empieza a correr el tiempo una pregunta el menos tres menos uno el dos tres uno este una pregunta ¿de dónde se comienza? ¿desde la derecha o de la izquierda? derecha Mati derecha ah lo hice mal jaja derecha o sea por el uno tres o sea por el uno tres dos menos uno y menos tres en ese orden Mati sí en el orden que está en la pantalla ok profesor una consulta sí Luana te escucho ¿qué pasa si sale un número negativo? no hay problema porque por ejemplo si fuera menos veintiuno o sea no cuenta el signo nada más el número sí para ver si claro pero mira si fuera ah ya entendí ya gracias por responder si fuera menos veintiuno sería siete por menos tres pues el asunto es que sea siete por un número por un número sí tómale el valor positivo nada más Luana si no te preocupes profe ¿y qué pasa si te sobra una casilla más en la multiplicación? no te puedes sobrar porque sería un tres dos menos uno menos tres menos dos y otra vez un tres dos ah ya 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 claro ah o sea se reinicia ya lo hice sí Mati se reinicia me envían por la foto o sea no importa profe no importa si es menos igual puede pasar a positivo a la izquierda exacto Mati ok profe profesor y el envío ahora lo reviso Luana profe ¿verdad? ¿a qué número? ¿a qué número? al nueve ochenta setenta y seis ah no lo puse ¿no? no lo puse verdad ese flor no me salió muy bien nueve ochenta setenta y seis o once y seis a ese número por favor chicos queda un minuto ay profesor pensé que había enviado al otro profe me puede decir si se lo envié al número correcto ahorita lo reviso si me puedo un poco un poco profesor 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 ¿no? si vi solo lo que pasa es que como usted me dijo póngalo en positivo ah ya no si si está bien ahorita ahorita le digo ¿no? pero fue una preguntación si tiene que ser múltiplo de siete ¿no? si Mati si no te sale múltiplo de siete es que no es divisible ya me di cuenta que hice profe ya no me he corregido profe ¿y si no es divisible? si no es divisible pues no lo es Mati a ver ¿quién responde eso? si un número no es divisible por siete ¿qué obtenemos? ¿qué obtenemos? o sea profe la respuesta la respuesta es ¿es divisible o no es? nada más pero si no es divisible ¿qué obtenemos? nada o si se obtiene algo o sea se obtiene un número cuando es divisible entre siete ya y si no es divisible entre siete ¿qué vas a obtener? un número que no es divisible no pues chicos obtienen el residuo pues el residuo al dividir entre siete ah verdad ahora sí el siete el cliente está bien ay no dije profesor no me dijo nada no me confirmó ah sí sí está bien no te dije nada allá sí sí Luana ya vamos entonces con voy a prepararme sí prepárate prepárate porque estoy revisando ahorita el de Miquel a ver un tres dos seis Miquel revisa la multiplicación por favor la multiplicación está bien revisa la suma revísala por favor ya te respondí Miquel a ver ¿quién más acá? Mati del Valle a ver un tres dos ya eso está bien menos uno menos tres menos dos ah no pues Mati es un tres dos menos uno menos tres menos dos el último es menos dos Mati ah ok ok vamos a ver con Carlitos Bezarra a ver ya no pues Carlitos el número el número que yo quiero es el que está abajo 293 el que tiene las comidas el que está al lado del señor Calcetín ese es el número gracias Carlitos a ver Carlitos concentra el propio se multiplica ¿no? claro claro como el ejemplo de arriba ese señor Calcetín no más levió vamos a ver qué puedo hacer para corregir ah ya 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 el problema es la boca pues la boca está mal esa boca está mal la boca es parte de su esencia exacto entonces creo que va usted quiere que no mucho parece una ballena dime dime Carlitos Bezarra que usted quiere el número que ha puesto abajo es que yo le dividí entre 7 no sé si así ah no 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 usa el criterio bueno ya ahora sí tiempo concluido Luana está lista profesora se lo envío 20 segundos 20 segundos profe yo se lo envié se lo envié déjeme ver déjeme déjeme revisión por favor ya ya lo que pasa ah ya ya la multiplicación esa está bien Andy profesor la multiplicación está muy bien el asunto es que tienes que verificar la suma igual igual ay Carlitos que estarás que estarás revisando Carlitos en qué parte ya listo tiempo concluido chicos voy a voy a Luana está lista Luana está lista sí un ratito primero voy a llevarme al señor calcetín profesor ¿está lista? sí listo entonces vamos solo que usted no se ha dado cuenta de algo en la foto que yo le he enviado foto déjame revisar no 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 ya ya voy a poner ya profesor deje de comprar mi pantalla ya profe en la posición se va a dar cuenta profesor espérate espérate ya vi cuál es mi error listo ahí va ya empezamos entonces con Luana Jara profesor le envié a su Matías sí Matías ahorita lo reviso ahorita te digo todavía no veo mi pantalla profesor ya vi mi pantalla me imagino claro que sí está usando el pdf notator nunca nunca dejó ser ah bueno pero pantalla completa no puede suena miren ya este ya bueno este es el número Luana un ratito chicos 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 miren yo estaba pidiendo que ustedes averigüen si este 293.146 es divisible por 7 entonces para saber si un número es divisible por 7 sin necesidad de efectuar la división hay que aplicar el criterio de divisibilidad y qué dice el criterio nosotros tenemos que multiplicar desde la derecha es decir desde 6 hasta la izquierda es decir hasta la cifra 2 por los números 1, 3, 2 menos 1, menos 3, menos 2 sumamos esos productos y al final nos tiene que dar un múltiplo de 7 si da bien y si no no es divisible por 7 señorita Luana Jara empiece por favor con su exposición ok bueno ya este es el número que tenemos que ver si es múltiplo de 7 divisible sería entonces dice el criterio de divisibilidad que tenemos que multiplicar acá es un código primero 1 acá 3 y acá 2 pero ahora acá lo mismo pero cambiando el signo o sea que sea negativo que sea menos 1 menos 3 y menos 2 ahora al tener eso lo tenemos que multiplicar profesor Silvana tienes que multiplicar cada uno ay yo pensé que no me escuchaba no si te escucho te escucho estoy en silencio para no interrumpirte ya ahora tenemos que por cada número multiplicar ¿no? así y ya a ver acá es 6 6 por 1 6 4 12 y eso el resultado lo vamos a sumar igual acá 2 más más y ahora acá sería multiplicar pero con el signo negativo o sea 3 por 1 3 sería menos 3 9 27 sería menos 27 acá es más porque se sigue sumando igual 2 por 2 4 pero con sin negativo 4 y acá se suma y eso sería menos 14 así que 10 múltiplo de 7 ahora sí un ratito Ana vamos a vamos a vamos a comprobar ¿ya? a ver chicos todos todos llegaron a este punto el como se dice la dificultad ha estado en la suma ha estado en la suma ¿ya? ya entonces acá lo que van a hacer es lo siguiente a ver Luana vamos a corroborar la información que me has dado ¿ya? sí Luana suma todos los positivos suma todos ay ya ¿cuántos salen? sale 20 ya 20 ya listo 20 ahora suma todos los negativos sumo todos los negativos sí ya sale 34 menos 34 ya menos 34 espérate 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 Mati espérate un ratito por favor menos 34 menos 34 ¿no? ¿no? sí apúntalo por favor ¿y el ratito cuánto sale? ¿cómo sale? 20 más 20 ponle más 20 ahí en esa fila más 20 ya entonces para que se entiende esto es como si tuvieras perdido 34 soles el menos significa pérdida has perdido 34 soles pero has recuperado 20 al final ¿cuánto perdiste? solamente 14 soles y esa pérdida se representa con menos 14 ¿bien? entonces el punto acá es en este caso verificar bien esa suma de enteros menos 14 ahora menos 14 menos 14 es múltiplo de 7 ¿sí no? porque sería 7 sería 7 por menos 2 7 por menos 2 7 por 2 lo que pasa Luana es que el criterio de divisibilidad por 7 por 7 por 11 y por 13 trabaja con los números enteros por eso repito el criterio de divisibilidad por 7 11 y 13 trabaja con operaciones con números enteros ¿bien? entonces menos 14 es difícil pero es múltiplo de 7 sí, porque es 7 por menos 3 es 7 por menos 3 entonces para que un número sea múltiplo de 7 este número tiene que expresarse como 7 por un número entero ya no es un número natural sino un número entero en este caso cumple la condición por esa razón 293.146 entre 7 me da pues es una división exacta si ustedes gustan chicos compren tómen su calculadora dividan 293.146 entre 7 y le sale exacto o sea no le sale con decimales sale exactito 900 sí, sale exacto 173 146 entre 7 ¿verdad? ajá exactito sale 41.878 claro pero es una división exacta Luana o sea si tuviera salido con decimales no sin exacta pero como te sale un número entero es exacto Luana Jara chicos ahora sí se entendió ¿me confirman? voy a dibujar ahora el señor voy a ver si me se entendió Miki ¿por qué está mal la respuesta de 14? 14 menos 14 no está bien está bien menos 14 está bien no me sale la mano te puso revisar ah te puso así profesor profesor creo que era porque ah no entonces no eso sí eso ha sido asumo asumo mi culpa Matías disculpame si estaba bien tu respuesta Matías pero Miquel Matías Miquel bien estaba bien tu respuesta Miquel ok profe sí sí estaba muy bien tu respuesta entonces en este caso acertó Luana Jara y Miquel Herrera ¿qué habría estado revisando para equivocarme así y te voy a decir está bien profesor profe 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 te escucho Mati me equivoqué en la suma sí pues en realidad pero Mati no ha sido el único en esa suma facilísimo profe yo me equivoqué en el principio porque yo pensé que solo era o sea eran cinco números o sea menos tres menos uno dos tres y uno pensé que eran solo esos pero también había un dos menos dos no sé de dónde salió en qué momento señor calcetín tenía cabello desde que yo lo acabo de hacer por un momento pensé que le habían disparado en la cabeza al señor calcetín no uy verdad pues listo Luana muchísimas gracias Luana tres ediciones del señor calcetín con pelo sin pelo ahí está ahora sí tiene más sentido muy chicos felicitaciones chicos entonces sí este número es divisible por siete perfecto ahí está todo bien vamos a ver con divisible por once bien un número va a ser divisible por once es parecido al siete un número es divisible por once cuando a partir de la derecha hacia la izquierda multiplicamos por uno menos uno uno menos uno uno menos uno uno menos uno y al final sumamos todo eso nos tiene que dar un múltiplo de once hay una segunda versión más sencilla inclusive pero para esto necesito la ayuda de ustedes a ver quiero que multipliquen por favor once por 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 trescientos ochenta y nueve mil ciento cuarenta y siete repito multipliquen por favor once por trescientos ochenta y nueve mil ciento cuarenta y siete yo sé ¿cuántes? yo lo voy a hacer mil ¿cuál? Luana ¿cómo se dice esto? cuatro millones doscientos ochenta y mil doscientos ochenta mil seiscientos diecisiete ¿cuatro millones? ajá ¿qué tenemos? doscientos ochenta mil doscientos ochenta mil seiscientos diecisiete seiscientos diecisiete exacto déjeme ver el número era trescientos ochenta y nueve mil ciento cuarenta y siete ¿verdad? sí por once ajá ahí está pero sí yo lo multipliqué ¿no? Jaime salió cuatro millones doscientos ochenta mil seiscientos diecisiete ¿está bien? ¿cuánto estaba comprobando? un ratito por favor profe creo que está bien está bien sí sí lo que está en la pantalla está bien muy bien Luana gracias Andy gracias Mati pero ¿cómo no confiar en la calculadora científica? yo pensé que lo habías hecho mental Luana lo comprobó la NASA se equivocó ya mire entonces para saber si este número es difícil bueno ya sabemos ya sabemos que es difícil por no ya sabemos pero voy a usar el criterio pues el criterio dice así uno menos uno uno menos uno claro lo multiplica el resultado claro es uno menos uno está bien pero también lo podemos ver de esta manera para no trabajar con números enteros hacemos esto vamos a bueno si nosotros si nosotros contamos los números de derecha izquierda tenemos primera cifra segunda o mejor dicho primer lugar segundo lugar tercer lugar cuarto quinto sexto y seto bien entonces lo que vamos a hacer es vamos a sumar los números que ocupan la posición impar es decir siete siete seis cinco cinco y siete siete y después vamos a sumar los números que ocupan la posición la posición par uno cero y dos y dos bien y luego vamos a restar y si después de restar el resultado el resultado es un múltiplo de once entonces este número sí lo es también vamos a agrupar acá uno restar o sumar dijo pero me perdón vamos a restar vamos a restar acá lo voy a pintar de verdecito se resta el azul ajá menos el verde menos verde ahora el azul sería siete siete más seis siete más seis más ocho más ocho más cuatro profesor pero seis es un número par un ratito Luana siete más seis más ocho más cuatro no me refiero a las posiciones Luana a las posiciones ah yo entendí mira el siete ocupa una posición impar que es posición uno posición tres posición cinco posición siete me refiero a las posiciones ahora le voy a restar los números que ocupan las posiciones pares el uno porque está en la posición dos el cero que está en la posición cuatro y el dos que está en la posición seis así ahora estoy un poco a la derecha porque no me alcanzo el espacio entonces ahora sí sumamos vamos a sumar a ver tenemos siete más seis trece trece más ocho veintiuno veintiuno más cuatro veinticinco veinticinco menos tres veinticinco menos tres ¿cuánto es? veintidós veintidós ¿no? y veintidós es múltiplo de once sí claro veintidós es múltiplo de once ¿así? pero pero es otra vez de eso conclusión conclusión esperate que termine por favor este número cuatro millones doscientos ochenta mil seiscientos diecisiete seis divisibles por once ahora si preguntas no me había tope ahora pruebe nuestra capacidad profesor ya ahora sí mire repito vamos a sumar las cifras que ocupan lugar impar lugar o sea lugar uno lugar tres lugar cinco y lugar siete le vamos a luego sumamos las cifras que ocupan lugar par lugar dos lugar cuatro lugar seis restamos estos resultados y si en este caso el resultado de esta sustracción es un múltiplo de dos de once entonces el número inicial también lo es ese es el famoso criterio de divisibilidad por once bien ahora como dijo superluana vamos a probar vamos a probar a ver si se 10 kilómetros de de treinta y nueve millones setecientos sesenta y nueve mil ciento noventa siete demuestre demuestre si es divisible por once sí o no vamos chicos empiecen por favor no uy qué pasó es al revés acá estaba el señor calcetín control c le llevamos por acá control acá está el señor calcetín listo empiecen por favor ahí está el criterio el señor calcetín le llevamos por acá le llevamos por acá el señor calcetín 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 Gracias. 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 ¿Cómo era? Uy, Mati. Estamos en práctica. En práctica dos. Ay. Ay, ya vi el número, ya vi el número. Sí, el que está en la pantalla, Mati. Pero profesor, yo recién acabo de empezar. Un minuto y medio, entonces. Dos minutos. Pero profesor. Ya, dos minutos y medio, listo. Tres segundos. Este es el mío, profesor. Profesor, revísenme. No sé si estará bien. Profesor, lo mismo del 1, 3, 2 y menos 1, 3, 2, ¿no? No, Mati, estamos en otro criterio. Criterio de divisibilidad por 11. Ay, no lo vi. Ay, no sé. No lo vi, profe. Mati, básicamente, lo que nos enseñó el profe fue que los números los debes de poner, o sea, así como te lo dice, y poner, poner, básicamente, juntar los números que tienen un número, o sea, que tienen un puesto impar en un grupo, sumarlos, y el otro que tiene un número par, también sumarlos, y esos los restas. Gracias, pero no entendí. Ahorita va a ser Mati, no te preocupes. Ya te explico, ya te explico. Ahorita, Miss Luana va a explicar. Ya le envié, profesor. Mira, ve los números que están de color siete. De color azul. De color azul. Ya, sí. Primero, ubicas las posiciones, o sea, cuentas de la derecha a la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Ya? Bien. Y los números, ay, sigo. Los de color azul son los números impares. Pero no te guíes con los números, guíate la posición. O sea, uno es impar. Los números se suelen ser los impares. Sí, pero guiándonos de la posición, de los números rojitos, no te guíes de los de negro, o sea, de los rojitos. Por decir, uno es impar, tres es impar, cinco es impar y siete es impar. ¿Y por qué? Porque así dice el criterio de visibilidad. O sea, tengo que poner 39.369.197 y lo pongo como unos tres, cuatro, cuatro, cinco. Exacto, contártelo a la derecha a la izquierda. Luego con otro color, o bueno, ahí no sé, tú ves. Por decir, uno es impar, así que ese impar se da una guiquita, así como lo puedas marcar, pues. O sea, nueve es dos, pero ese es par, guiándonos de la posición que estamos, o sea, de los números rojitos. Y luego lo sumas, los dos, o sea, mira, ahí es verde y azul, se suman. ¿Qué? ¿Y lo pongo hasta ocho? ¿Hasta ocho? ¿Porque ahí hay más? Claro, hasta ocho es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Cállate por la ayuda! No sé nada. Profe, ¿me revisa? Ah, sí. Por eso que su profe está apagado su micrófono. Así me acabo de dar cuenta. Sí, ya, listo. Ya está. Sí te revisé, Andy. No, profe. Ya lo confirmé. No me ha mandado nada, profe. No, a ver, Andy Cunyá, sí, acá está. Ah, es verdad. Allá. A ver, ocho, ocho, catorce. Está bien. Profe, ¿lo hago con colores o qué? Sí, 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 lo hace con colores mejor para que se pueda entender. Ah, sí. Ya, entonces, exposición. Luana Jara, Andy Cunyá. Luana Jara y Andy Cunyá. En ese orden. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pero, profe, yo lo confirmé primero. A ver. ¿Sí? Ah, sí. Y Carlito Becerra. Carlito Becerra. Ya. Sol, profe, solo sin pares, ¿no? Claro, empieza de la derecha. Ahora sí. Vamos, entonces, con la exposición de Luana Jara. ¿Alguien más? Profesor, ¿ya me puede ver? Ahora sí, ya te veo. Ya. A ver. Profesor, ¿sí puede ver el ejercicio claro, no? Sí, se ve. Ya, mire. Profesor, aquí nos dan este número que es... Déjame ver. 31.769.197. Este número yo usé lo que os enseñó, que fue en juntarlos en unos grupos, uno que estuviera en la posición, en la posición impar y otro en la posición par. Como se pueden ver, estos números de acá, ahí ya les puse arribita su posición y acá los agrupé. Bueno, acá en este que están los números 3, 1, 6 y 9, que es el de la posición impar y el otro, el otro que está, hay dos nueves más siete más tres. Estos dos grupos los debo de restar. Aquí, en ese grupo de acá, me salió 25, 23 y en el otro me salió 28. Estos dos los resto y me saldría menos 5 por el 28, que es menos. Y entonces este número no es múltiplo de 11, profesor. Así que ese número, según yo, no sería divisible entre 11. Exacto, porque 23 menos 28 nos da menos 5 y menos 5, pues no corresponde. Listo, Andy, gracias. Vamos ahora con Carlito Becerra. Carlito, te escuchamos. Carlito Becerra. ¡Profe, ya le envié! Estoy. ¡Profe, por si pasa le hice, lo hice sin ver la presentación de Andy! Sí, Mati, sí, te acabo de responder. Carlito Becerra. Ahí voy, pero un ratito, tengo que agarrar una cosa. Ahí, y ahora sí, pero un ratito, ya me entiendes. ¡Profe, ¿puedo o no? Claro, claro que sí. Sí, sí, Mati. ¡Ah! Miren la diferencia en una exposición. ¡Ah, qué bien! Sí, Mati, sí, Mati, sí, Mati, sí, Mati, sí, Mati. Sí, Mati, sí, Mati, sí, Mati, sí, Mati. Más, más seis, más nueve. Ya. vamos a 46. Ya, lo restamos en menos. Ya. Y entonces aquí abrimos los números pares ahora. Los que ocupan lugar para. Sí. Porque si no, ah, por eso no es para, no, los que ocupan lugar para. Ya. Ya. 9, más, 9, más, 9, más, más 7, más 6. Ya. 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 Ahora tenemos que sumar estos números. 7, más 1, más 8, más 6, 14, más 9, 23. Ya. 9, más 9, más 9, 18, más 7, 25, más 3, 28. 28. Entonces, 23 menos 28 sería igual a, menos 5. Entonces. Ya. 39.760.197. No es. No. Es. Muerte. Ya, perfecto. Gracias, Carlitos Becerra. Gracias por el trabajo desplegado. Eh, Luana, ¿tú al final o voy con Mati? Bueno, es lo mismo, ¿no? Luana. Ya, Mati, sigues tú, pues. Luana se está preparando para la exposición. No sé. Ya. Este, voy a prender mi cámara yo. Ya. Habla así como Andy, pues. Muestra la hojita nada más. No es necesario que tú salgas en la cámara. Muestra la hojita. ¿Ahí se ve? No fue. Un ratito, ¿qué pasó, Carlitos? Eh, Luana se ha ido. Uy, se le fue la señal seguramente. F. Mientras tanto vamos, vamos, mientras tanto vamos con, en este caso con Mati. Ah, ya te veo, Mati, ya te veo. Sí, Mati, ya te veo. Acá como vemos, tengo que. Sí, Mati, 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 hace bien. O sea, solamente muéstrame la hoja. No es necesario que tú salgas. Ah, ya. Bueno, como acá tengo que, tenemos que saber si 39.769.197 es divisible entre 11. Acá como vemos, hice, los de verdecitos son los números impares y los de azul y los de celeste son números pares. Entonces, acá como ven, reuní todos los números impares y pares. Y lo primero, lo que hice fue, este, los números pares sumarlos y los números impares también sumarlos. Y como acá me dice que, como acá tengo que restar, es para saber si 11, digo, si 39 millones es divisible entre 11. Entonces 28, entonces me daría los números del conjunto impar, me daría este 28. Y del conjunto par, no, sí, 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 no. Ah, no, sí, está bien. Está bien, Mati, sí, no. De acá, entonces me daría 28. Y de acá, entonces me daría 23. En total, 28 menos 23 me daría menos 5. Igual, entonces no es divisible entre 11. Gracias, Mati. Sí, pues, sale menos 5. En las exposiciones de todos los compañeros sale menos 5 el resultado. Y menos 5 obviamente no es un múltiplo de 11, pues. Luana Jara, ¿estás ahí, Luana? Luana. Luana. Se ha desconectado, ¿verdad? A ver. Sí, profe, creo que está. Tengo algún problema con la señal. Sí, pues. Bueno, entonces, pues, comparto la pantalla para continuar. Ahí está. Pero hay un detalle, chicos. Hay un detalle, detalle que falta acá. Mire. Si no cumple criterios de divisibilidad, ¿qué obtenemos? Lo que vamos a obtener es el residuo. Ya. Miren, les pongo un reto, miren. Al hacer las operaciones, todos ustedes han llegado a esto. A menos 5, ¿no? ¿Sí o no? Ya. Ya, mira. Pero menos 5 es igual a 0 menos 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, pues. ¿Sí o no? Ya. Pero 0, no, pues eso es obvio, ¿no? Menos 5 es 0 menos 5, ¿no? ¿Se ven? ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya, sí, sí. Como que no. ¿Por qué no estás de acuerdo? ¿0 menos 5 no es menos 5? No, es 5. Carlito Becerra. ¿0 menos 5 es 0? Sí, sí, sí. Ahora sí. Pero chicos, sabemos nosotros que 0 es múltiplo de 11, ¿no? ¿Ah, sí? 0 es múltiplo de 11. Ya, perfecto. Así, entonces tendríamos eso. Mira, 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 lo que vamos a llegar, ¿ah? Entonces, menos 5 es, oh, múltiplo de 11 menos 5. Ya, ahí todo perfecto. Bien. Ahora, este acá, este residuo, porque en realidad lo que sobra, pues se llama el residuo, es el residuo. Este residuo, chicos, se llama residuo por exceso. El residuo que nosotros conocemos es el residuo por defecto, donde sumamos. Repito una vez más. Entonces, cuando nosotros estamos ante una división inexacta, el residuo, pues es, se llama residuo por defecto, porque suma. Pero este, este acá es un residuo por exceso. Entonces, yo quiero pasar de residuo por exceso, lo voy a pasar al residuo por defecto. ¿Cómo? De la siguiente manera. Es como otro tipo de, de, de residuo, pero o sea, digamos como especial. Algo así, ¿no? Algo así. Pero el residuo por defecto, como dije, se suma. Ya. Ahora, ¿qué número va a ir ahí? Pues el número que va a ir abajito, acá, el número que va ahí, es lo que le falta a 5 para que llegue a 11. ¿Qué número le falta a 5 para que llegue a 11? 6. Entonces, el residuo por defecto, ese, eso significa, vamos a, vamos a cambiar acá, vamos a colocar. A ver, a ver, a ver, a ver, que este, vamos a darle, vamos a darle por acá, a ver qué color, moradito, ya. Ah, perdón, ese es el número, el número abajo. Este número, ya que sea n. Ya, este número que sea n. Eso significa, eso significa, vamos a colocar acá, vamos a cambiar. A ver, a ver, a ver. Esta base. Eso significa que n es múltiplo de 11 más 6. Repito, n es múltiplo de 11 más 6. Bien. Miren. Como el resultado es menos 5, de inmediato sabemos que no es difícil de por 11. Pero, ¿qué podemos obtener a partir de esta información? Lo que podemos obtener es el residuo. Empezamos, menos 5 es 0 menos 5, pero 0 es múltiplo de 11. 0 es múltiplo de 11. Entonces tenemos 11 menos, múltiplo de 11 menos 5. Pero acá está el residuo por exceso. Lo cambiamos al residuo por defecto. Es decir, múltiplo de 11 más 6. ¿Eso qué significa? Significa que si nosotros dividimos el número n, 39,769,197, entre 11, el residuo va a ser 6. ¿Quieren probarlo? ¿Quieren probar esto que es cierto? Ya, le reto lo siguiente. Acá viene el reto. Para demostrar que esto es verdadero sin necesidad de dividir, lo que van a hacer es que este 6, miren, este 6 lo voy a pasar a la izquierda. Lo voy a pasar a la izquierda. Y tendría, pues, y tendría lo siguiente. N menos 6 es múltiplo de 11. Claro, si pasa a la izquierda, pues, me queda múltiplo de 11. ¿Eso qué significa? Si ustedes al número, esto lo pueden hacer con calculadora. Resten, chicos, 39,769,197. Quítenle 6. Ahorita, resten en 6 con la calculadora. Resten 6. Y luego dividan entre... En 9,769,191. Ya, ahora divide entre 11. Y te va a salir una división exacta. Me salió 3,615,381. Queda totalmente mostrado. ¿La división es exacta o no? ¿No te sale decimal? No, no sale decimal, profesor. Por lo tanto... No, me parece casi magia. ¿Ves? Entonces, al hacer esto, al hacer este cambio, pues, obtenemos... O sea, si no es divisible, lo que obtenemos es el residuo de dividir entre 11. Y efectivamente. ¿Esto cómo se comprueba? Pues, quítale 6. A N, quítale 6. Y así obtienes, pues, que la división es exacta. Profesor, le quería preguntar dos cosas. Te escucho. Profesor, una es... Una es que cómo puede... Cómo usted, en un número tan grande, puede saber que la división sale exacta. Aplicando criterios de divisibilidad, pues, Andy. Ah, ya. Profe, y la segunda es... ¿Cómo se llama este número que le voy a escribir por el... Profe. A ver. A ver, espérase que si no, la PC se me traba. ¿Sabe cómo se llama, profe? Espérate, espérate, te voy a buscarlo. ¿Me llega? ¿A el WhatsApp enviaste? No, al chat del Zoom. Revisa el chat completo, porque si no, no le va a aparecer un corte. Ah, tendría que contar las cifras. Pues, tengo tres, seis, nueve, doce, quince, quince, dieciocho. Quince, dieciocho. Dieciocho. Un trillón. Es un trillón. Ajá. Amigo. Ajá. O sea, después del billón, ¿no, profe? Ajá. Ajá, es cierto. Entonces, chicos, si nosotros no, si no se cumple el criterio, lo que obtenemos es el residuo. En el caso anterior, ¿cuánto le salía el residuo? Menos catorce, ¿no? ¿No? ¿Le salía menos catorce, chicos? ¿Sí, no? Sí. Ya, entonces hacemos el cambio, miren. Menos catorce, igual. Esto lo puedo ver como cero menos catorce. Pero cero es múltiplo de siete. Ah, no, pues siempre catorce es difícil. Pues, ¿qué estoy haciendo? Está bien. Acá sí era difícil. Bueno. Luana Jara, ¿estás ahí? Luana. Luana. No, parece que no se conecta todavía. A lo mejor se le cayó en internet a la señal. Sí, pues. A ver, ¿dónde me quedé? Ya, pues, uno más, uno más, ¿ya? Uno más. Uno más para poner en práctica lo que les acabo de explicar. A ver, justo en esta sección. Voy a borrar esta parte. Donde dice resolución, la voy a borrar y ahí vamos a trabajar. Profe, ¿va a ser necesario que hagamos lo que usted nos acaba de decir? Claro, pues supongo que una de las preguntas sea, bueno, si no tienes el, o sea, si no es difícil, ¿cuál es el residuo? Ah, ¿el residuo por defecto o el otro? Por defecto. Cuando no se indica qué residuos, lo que te están pidiendo es el residuo por defecto. Ya, ahí va, ahí va. Vamos entonces con el siguiente número. Tenemos 93.764.246. Verifiquen, por favor, si este número es divisible por 11 y si no, ¿cuál es el residuo? Repito lo demás. Verifiquen, por favor, si este número es divisible por 11 y si no, ¿cuál es el residuo? Listo. Tienen exactamente cinco minutos, chicos. Gracias. Gracias. Profesor, ¿puede desampliar un poco la pantalla? Sí. Gracias. Gracias. Un minuto. Un minuto. Profesor, ¿el número tiene que ser divisible por 11? Claro, la idea es que tenemos que demostrar si el número es divisible por 11 y si no lo es, ¿cuál es el residuo de dividir entre 11? Sí, profesor. Ya. Profesor, ¿podría desampliar un poco la pantalla, por favor? Ah, ya. Casi un poco para ver lo que, un poco del ejercicio anterior, solo quiero fijarme en una parte, si lo hice bien. Si subo, no vas a poder ver la pregunta. Ah, es que, profe, ya lo hice, se lo mandé. Ah, ya, ya, ahora voy a ver, justo ahorita estaba viendo eso. Profesor, es que no lo hice así con lo que nos dijo, por eso es que no me acordé. A ver. No me acordé de cómo era. Ya tengo acá, 8, 14, 17. 17. Lo tengo. 8, 15, 24. 17, 24. Menos 7. Ajá. Ya, menos 7. Ah, está bien. Pero ahora, ¿te falta el residuo? Sí, por eso, profe, quería verlo, pero a ver cómo eres. Por favor, me olvide. Acá, ahí te voy a cerrar. Profesor, ¿puedo o debo de poner el residuo? Sí, no, sí, sí puedes. Ah, ya, gracias. Si no, yo lo coloco el residuo después. Queda. Pero igual, mira, menos 7, menos 7 es múltiplo de 11, menos 7. Múltiplo de 11 más 4. Ahí está. Ahí está. Ah. Repito. Si te sale menos, ¿cuánto dije? Menos 7, ¿no? Sí, menos 7. Pero menos 7 lo puedes cambiar, bueno, menos 7 es múltiplo de 11, menos 7. Y esto a su vez lo puedes cambiar como múltiplo de 11 más 4, porque ¿cuánto le falta 7 para que sea 11? Pues 4. Listo. Carlito Becerra para la exposición. Andy Cunha, Carlito Becerra. Y, Luana Jara, ¿estás ahí? ¿Regresó? No, no está. Me indica, Luana, si acaban de leer un mensaje, dice que se le fue el internet. Justo en el momento se le fue el internet. Vamos con Miguel. Ya, muy bien, Miguel. Hasta ahorita todos me están viendo, todos me indican que no es difícil. Está bien, pero todavía ninguno me ha dicho cuál es el recito. Falta esa parte. Sí. Sí. Profe, ¿puede subir un momento? Ya, vamos a ver. Como ya copié la pregunta, voy a subir, ¿verdad? Chán, chán, chán. Subo, 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 subo. Ahí está. Ahí está. Profe, creo que se lo voy a enviar, como usted ya me dijo. ¿Ya? Lo estoy haciendo con bases científicas comprobado por la NASA. ¿Me revisa, profe? A ver. No se ve la misma foto. Sí, pero revisa la parte izquierda. A la izquierda, aquí. Ah, ya, 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 bien. Ya, está bien. Está bien. Está chido, profe. Está recontra chido. Profe, me faltó algo que no debía haberme olvidado. ¿La señora Calcetín? Sí, no, señores. Sí, profe, me faltó el legendario. Gracias por ver el video Profe llegó Ahí te envío una sorpresa A ver No, profe, re chido Listo, chicos, se acabó el tiempo Vamos entonces con la exposición Empieza, empieza, a ver ¿Quién le toca? ¿Quién se ofrece primero? ¿Carritos Becerro empiezas tú o Andy? ¿Cuál de los dos? ¿O Miquel? ¿Cuál de los tres? Ya empieza, Carrito Becerro Dejo compartir, empieza, Carritos Después sigo yo, profe Ajá, y de Miquel, si se anima ¿Están todavía pendientes la exposición de la demás? Sí Empieza, por favor Seguimos Ya 93.764.246 Ahí lo debemos de marcar Los números que están en pares Que son el 6, el 2, el 6 y el 3 Y restamos Restamos los números pares Que son el 4, el 4, el 7 y el 9 Ya Es aquí 6 más 6, 12 Más 14 Más 17 Ya 7 Menos Menos 4 Menos 24 24 Ya, ahí saldría Menos ¿Vale? A 7 A menos 7 Menos 7 sería Ya, gracias Gracias, Carlito Becerra Vamos ahora con A ver Andy, escucha Profe, perdón ¿Puedo exponer último? Pero depende de Miquel ¿Miquel vas a exponer? A ver Miquel, ¿Miquel vas a exponer? No, profesor Ah, ya, listo Ahora sí, Andy, cuña Contigo cerramos la clase Bueno, ya ni modo, profe Quería ser en el PDF Pero Bueno, ni modo César o por el cámara Chido, profe Se ve Recontra chido A ver, ahí va Fue leche de 4K Apaga tu micro Andy Andy Problemas técnicos Perdón Ahora sí, ya te escuchamos XD Ya, pero aquí nos dio ese número Que era 93.664.246 Los números que ven encerrados Son los del grupo de color azul Que son estos de acá Que son estos números Que son 6 más 2 más 6 más 6 más 3 Y después el otro grupo que está en el otro conjunto de rojo Que es 4 más 4 más 7 más 9 Bueno, esto de acá Aquí en el conjunto rojo me salió 24 Y en el otro 17 Y como dijo el profe Debemos de restarlo Y esto me salió igual a menos 7 Y ahora viene la parte de averiguar ¿Cuál es el ¿Cómo se llama? El residuo por defecto Que está por acá Que lo que fue es hacer eso Que menos 7 es igual a menos 7 menos 0 Si no me acuerdo Después esto lo bajé Y puse esto 11 con el signo este de divisibilidad Ya Menos 7 Puse esta línea de acá El número sería igual a la divisibilidad entre 11 Más 4 Que es lo que le falta a 7 para llegar a 11 Y dice esto Número menos 4 es igual a la divisibilidad por 11 Exacto Fino, señores Gracias Andy Cunha Muchísimas gracias Entonces ya con la exposición de Andy Cunha Estamos terminando la clase de día, chicos Ya retomamos el día viernes Cuídense bastante Hasta la próxima